Pero es ahora el momento de centrarnos en la figura principal, en la figura de Don Quijote. Si la obra anterior estaba fechada en el 2003, esta que escucharemos a continuación está fechada en 2005. Pertenece al mismo autor, Don Ferrer Ferrán, y va acompañando a la música una narración de hechos extraídos de la obra literaria. En la presentación e inspiración de su partitura, nos indica el compositor que el Quijote es la obra maestra de Cervantes y una de las más admirables creaciones del espíritu humano. Es una caricatura perfecta de la literatura caballeresca, y sus dos personajes principales encarnan los dos tipos del alma española. El idealista y soñador, que olvida las necesidades de la vida material para correr en pos de inaccesibles quimeras, y el positivista y práctico, aunque bastante fatalista. Y tras ello, dedica la obra al pueblo de Argamasilla de Alba, ese lugar de la mancha que todos mencionamos alguna vez en nuestra vida. Música y texto, texto y música. Fusionados de manera espectacular por Ferrer Ferrán, son puestos en ejecución por los amigos de la música y Don Eduardo Duro, actor malagueño de Largo Palmarés. Podemos decir de él que ha participado en varias películas, como en The Business, producción inglesa de Nick Love, series de televisión como Plaza Alta o Arrayán, obras de teatro como Julio César de Shakespeare, Crimen y Castigo, Nuevas Aventuras del Quijote y, sobre todo, su proyecto actual, No te olvides de Matarme, obra con la que se encuentra de gira por toda España y que pronto llevará al cine. Dicho esto, recibamos con un fuerte aplauso al actor narrador de esta historia, Don Eduardo Duro, y a los amigos de la música para escuchar de ambos este precioso Don Quijote de Ferrer Ferrán. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías. Con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas panegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería. Y así, después de muchos nombres, al fin le vino a llamar Rocinante. Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que era ahora, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocínante. Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocínante. Llamábase Aldonza Lorenzo y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Nombre a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba. Y recogiendo las Don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a un mozo estaba y embrazando su adarga asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en Quitamea aquellas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer, hijos y asentó por escudero de su vecino. Sancho Panza